Una buena noticia llegó este jueves por la noche a Alianza Lima. Carlos Bustos tendrá a su disposición a un futbolista más de su extensa plantilla y se trata de Cristian Benavente, quien llegó para la presente temporada como uno de los grandes refuerzos. El transfer del futbolista ya está a manos de los blanquiazules y queda habilitado para debutar en la Liga 1 2022. Según el periodista Kevin Pacheco, quedó listo para jugar. Cristian Benavente ya está habilitado para jugar por Alianza Lima. Cuadro blanquiazul ya tiene en su poder el transfer del futbolista, formado en las divisiones menores del Real Madrid y queda disponible para ser utilizado por Carlos Bustos, escribió el periodista en sus redes sociales. El futbolista, que no juega un partido oficial desde febrero de 2021, podrá estar dentro de los convocados para enfrentar a los trujillanos en el estadio Alejandro Villanueva y si el estratega argentino lo requiere, podrá debutar en el fútbol peruano. El chaval entrenó sin inconvenientes desde su llegada y no presenta problemas físicos. Los blanquiazules enfrentarán este domingo 20 de febrero a Carlos Manucci en el estadio Alejandro Villanueva, con público en las gradas con un 80% de aforo. El partido arrancará a las 3.30 pm hora peruana. Por los octavos de final de la ida de la CONCACAF Champions League, Motagua, igualó sin goles ante Seattle Sanders, Raúl Ruiz Díaz, jugó a los 90 minutos. El partido de vuelta se jugará el 24 de febrero.